La quinta, mil cuatrocientos quinto evento a la salida, Papa Angel y Del Siena y Viralín van demostrando velocidad después, Chao Preciosa, ahí está Del Siena despegando, un cuerpo claro en el segundo puesto, viene avanzando rápidamente ahí Papa Angel, Viralín, después se está moviendo Brasilera, ahí también está buscando camino, el ejemplar Chao Preciosa en la delantera, va corriendo siempre allá Del Siena con dos en la buena, en el segundo puesto está avanzando, ahí por el medio el ejemplar Viralín, Papa Angel también está en la parte adentro con ellos Brasilera, está buscando camino también en la delantera, corre Del Siena, mantiene la punta en el segundo, Chao Preciosa, Viralín tercero en el cuarto lugar por el medio, trata de acercarse ahí también Halle Berry, después se está moviendo Brasilera, del fondo trata de acercarse La Pinturita, entrando a los quinientos veinticinco, Chao Preciosa está buscando hacia la punta, con dos largos y medio, tres cuerpos, Viralín se abrió mucho, Chao Preciosa en el segundo puesto está Viralín en plena recta final, Chao Preciosa, Viralín, Del Siena va corriendo siempre en el riel, Papa Angel por el medio también, adentro está avanzando Viralín, ahí por el medio Papa Angel, Chao Preciosa y afuera va corriendo Halle Berry en la delantera, está Viralín, afuera está Papa Angel, Viralín por delante Papa Angel, tercero Halle Berry por delante, Viralín, Viralín sobre, allí Papa Angel estrecha allá con Halle Berry, después Chao Preciosa del Siena con la Pinturita, estaban llegando también allá Lemplar Brasileira.